Buenas tardes, su escritora, Rosmarita, para comentarles el libro de la semana del 5 de abril. Estoy confiscada, sin visita, desde el día 1 de la crisis del coronavirus, COVID-19. Les voy a hablar del libro Terra Alta, premio Planeta 2019. Conozcamos al autor Javier Cerca, es escritor español y además trabaja como columnista en el diario El País. Ejerció durante años como docente universitario de filología. A partir de su exitosa novela Soldados de Salamina, su obra ha sido traducida a más de 20 países. Hablemos de Terra Alta. Los dueños de la mayor empresa gráfica Adel aparecen asesinados y sometidos a crueles torturas en Terra Alta. El encargado del caso, Melchor Marín, un joven policía que ha llegado de Barcelona cuatro años atrás con un tenebroso pasado, Acuesta, que lo ha convertido en una verdadera leyenda del juego. Y él cree haber enterrado bajo una vida feliz como esposo de la bibliotecaria del pueblo y padre de una niña llamada Cosette, Igual a la hija de Jean Valhalla, protagonista de la novela Los Miserables, que es su novela preferida. Con una trama interesante, una narración trepidante, repleta de personajes bien configurados, personajes memorables, Esta novela se convierte en una perpicaz reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la legalidad de la venganza. ¿La venganza será legal? Lea esta novela para que vea ese conflicto humano que se enfrenta el personaje. Esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapley, jóvenes, en la semana del 5 de abril. Jóvenes, manténganse en casa. Lean, no salgan de su casa. Recuerde que pueden enfermar a los mayores. Cuiden de sus padres y sobre todo de sus abuelitos. Un fuerte abrazo, Rosmarita.